El desempleo juvenil afecta directamente a los jóvenes en las edades de 15 a 24 años, pero los más afectados son el grupo de las edades de 20 a 24 años. Según el quinto informe del Estado de la región, la falta de experiencia y la baja calificación son barreras predominantes para encontrar una plaza de empleo formal. Ante esta situación, los jóvenes terminan trabajando en la informalidad, lo que les acarrea mal remuneración. La prensa, el diario de los nicaragüenses. Gracias por ver el video.